¿Qué dices ahí seco? Cuando aparece eso es que es el disco duro, no está bien conectado. ¿Otra vez? Te dije, que cambié. Si te conectaras primero en el monitor, te dije, güey. No, espérate, a ver si marca el error. 34, error, ahí está. No, 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 no. Disco un error. Disco un error.